Me llamo Ramón Bagallau Ponce. Vengo a agradecer al Dr. Soto por ser un abogado muy eficiente, porque mi caso fue un caso bastante duro, con carta de aportación. Y no había forma como yo resolverlo, porque fui a muchos abogados, no les voy a decir a cuánto, pero fui a muchos, y todos no me dieron ninguna seguridad. Todo paga y vamos a ver cómo resolverlo. Llegué a matar el Dr. Soto, él me atendió muy bien, se hizo cargo de mi caso, me habló muy sincero y me dijo, si el caso no se puede resolver, yo no lo voy a engañar, le voy a decir la verdad. Y ahí cogió mi caso, días antes de yo venir aquí, ya tenía mi carta de aportación, había que firmar, él puso una moción, me paró el caso, hasta que lo resolvimos. Peleamos el caso duro en la corte, donde había que ir unas cuantas veces, y no fue así. En dos veces que fuimos, pues Migración abandonó el caso, porque todas las pruebas que presentó el Dr. Soto era válida, era una, era contundente la prueba. Y vengo a agradecerle porque hoy yo soy sudano-americano, gracias al Dr. Soto. Le recomiendo a toda aquella persona que el Dr. Soto se encuentra, que es un hombre honesto, y no coge un caso si no lo va a ganar. Hoy me vengo para hacer un caso mío, propio, reanudificación de familia, donde yo quiero mi hija nieta, traerla. Y estamos haciendo este proceso, gracias a él. Y le tengo una confianza tremenda, porque ya él me hizo, me hizo mi caso, y me lo resolvió. No tengo palabras con qué agradecerle. Le pido a todos que tenga un caso, que venga a votar el Dr. Soto, que no lo va a engañar. Si su caso, él lo puede resolver, créeme que no le va a cobrar un centavo si no se va a resolver el caso. Él es muy honesto, muy sincero, ahora mismo con la renegación de familia, me está diciendo, me está dando todos los datos para reunificar a mi hija nieta con su niñito, traerla de Cuba. Tengo una confianza plena y segura en el Dr. Soto. que Dios me lo bendiga y que ojalá que otras personas lleguen a él como llegué yo. Gracias. 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 Gracias.